¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día miércoles en Buenos Días, Nicaragua con una lluvia que abraza a la capital ahorita, el clima más fresco, más sabroso y qué mejor también que poder hablar con unos excelentes invitados. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Adriana Evara, responsable del Bibliobus, obviamente de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Nos vamos a platicar de la importancia del cuento en la primera infancia y hoy vamos a leer un cuento corto que se llama, hola doctor, creo, ¿verdad? Juan y el Lobo. ¿Cuán? Juan y el Lobo. Ah, Juan y el Lobo. Yo le digo mal, siempre me equivoco aquí en la frente. Le estuve a Adriana, buenos días, un gusto que estés por acá. Coméntanos por favor de la importancia del cuento, que en la medida para entendemos que a nuestros bebés cuando iban creciendo, o no olviden que estén pequeños, el poder leer un cuento es vital. ¿Por qué? Buenos días, buenos días, muchas gracias por este espacio. Bueno, primeramente quiero felicitar, ¿verdad?, a todos los niños en su vida, especialmente a los pequeños lectores del Bibliobus y la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Y bueno, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente a través del cuento se puede, tiene mucho beneficio. Y inclusive de bebecito se les puede leer, aunque los niños no saben hablar, pero entienden, entienden y reconocen lo que los padres sienten a través de las tonalidades de voz. Y bueno, te voy a dar tres principales razones por la cual es la importancia del cuento. La principal y para mí es la más importante es que fortalece el vínculo entre los padres y los hijos. ¿Por qué? Porque realmente leer un cuento, por lo menos en mi experiencia, yo lo recuerdo. Es un recuerdo grato de mi infancia. Cuando miro libros que mis padres me leyeron en mi infancia y eso te lleva a recordar esa infancia y esos buenos recuerdos. Entonces, eso es lo que hace el cuento, fortalecer ese vínculo entre los padres. Hay más confianza, el niño se siente con más libertad de acercarse al padre, de expresar. La segunda importancia, la segunda razón de por qué los cuentos son importantes en esta etapa de los niños es ¿por qué? Porque entonces desarrolla la imaginación. Y es algo muy bonito porque también a los padres se les abre una ventana muy bonita. Recordamos la infancia. Así es, correctamente. Los padres se permiten tomar un personaje. Bueno, claro que en el día a día con adultos uno no hace, ¿verdad? Pero con sus hijos en ese momento de la lectura sí se permite ahí esa confianza. Seguramente en las primeras ocasiones será un poco más difícil. Pero en el transcurso de los cuentos, de la historia, eso va a ir mejorando. Entonces, es algo muy importante que también desarrolla la imaginación de los niños, inclusive de los padres. Así como también a los niños les permite experimentar nuevas vivencias que aún ellos no han vivido. Y la tercera razón es que también es un medio para enseñar valores. Eso es muy importante. Es una manera muy médica de transmitir y de enseñar valores en los niños. Así como también enseñar sobre las emociones. Hay una historia, un cuento que a mí me gusta mucho que se llama El monstruo de colores. Y el monstruo de colores va cambiando de colores conforme él se va sintiendo. Y es una historia muy bonita, muy educativa, que a los niños les permite identificar cómo son las emociones. Y cómo uno debe actuar cuando se siente de diferentes maneras. Entonces, para mí esas son las tres principales razones de la importancia en la etapa inicial. De los niños, como te decía, puede ser de bebecito. De bebecito. En el biblioteco tenemos niños que no saben leer, pero ellos toman su libro y ellos leen su historia. De acuerdo a las imágenes, ellos inventan su historia. Y se van haciendo y se van imaginando el momento, el paisaje, el entorno, el contexto, lo que el libro dice. Pero en estos tres puntos, una de las razones importantes que mencionabas es muy interesante porque decía del vínculo entre padre e hijo. Hablabas de él que mejora o le permite el crecer en imaginación, en creatividad a los niños y a los padres al momento, obviamente, de tener este tiempo. Y también decías que, obviamente, esto le va a ayudar a poder aprender valores. Ok. Ahora, damos tips para que los padres puedan implementar esto. Porque no muchos tienen el don. Y no hay que tener un don. Eso es dejarse llevar por el papel de que sos papá. Vas a agarrar un libro y vas a leerlo. Y es más, soy creativo, porque, obviamente, tenés que hacer que tu hijo se siente en ese entorno. Pero yo sé que nos voy a dar ahí unos tips. ¿Cómo pueden llegar a cabo los pasos? Te voy a dar cuatro pasos que los papás pueden hacer para dar inicio a este bonito hábito, que es la lectura, ¿verdad? El primer paso es preguntarle al hijo, al pequeño, qué es lo que le gusta. ¿Qué le paso? Primer paso, reconocer su gusto. Segundo paso es ir con él a realizar la compra, a buscar su libro, que sea su propia elección. Me encanta ese tiempo de calidad. El hacer algo especial, el ir a buscar un libro para algo que él va a escuchar. Así es, correcto. Segundo paso. Y el tercer paso sería buscar un espacio cómodo que los dos puedan disfrutar. Hacer el ambiente. Así es, correcto, dentro de la misma casa. No importa, tirar las almohadas al piso y ahí acomodarse, o en la misma habitación, o en una hamaca, y establecer una hora. Porque recordemos que los niños pequeños están acostumbrados a una rutina. Entonces, eso le hace sentir más seguridad y orden, ¿verdad? A la amiga le encanta la noche antes de dormir. Si eso, hasta en el jardín me han tirado por un libro de las estrellas para ver las constelaciones. Es increíble. Hacer el entorno, ese es el tercer paso, el cuarto paso. El cuarto paso sería eso, respetar el horario. Ok. Porque recordemos también que los niños se reconocen que va a suceder algo. Ellos están expectantes de lo que va a suceder. Y, ojo, también ser responsables. Porque un niño desilusionado es muy difícil contentar. Y, claro, no queremos, ¿verdad?, que nuestros niños se sientan engañados, ¿verdad?, ni desilusionados. Entonces, respetar esa hora con el niño. Ok. Y también invitar a la familia. Ese sería el quinto paso. Así es, y uno más, uno extra. Y es, ejemplo, que el niño pueda ver también a papá y a mamá leer. Y así él también va a adquirir ese hábito y le va a tomar gusto al hábito de la lectura. Y hoy por eso nos trae también una muestra de un cuento que nos va a leer para que pongamos mucha atención, por favor. Y así también los niños puedan también disfrutar del cuento. ¿Lo puede agarrar en los dos? Así es correcto, el cuento que traje hoy es uno que en el Bibliobús disfrutan mucho los niños. Y se titula Juan y el Lobo. No sé si habéis escuchado. Sí, yo te voy a soltar el micrófono. No te preocupes, para que vos puedas perfectamente leer el cuento. Y ahí nuestros amigos televidentes también lo disfruten. Ok. Juan y el Lobo, les recordamos que parte de lo que el Bibliobús, del Bibliobús, esto es de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Sí. Y esta historia inicia así. Algún tiempo atrás, en un pequeño pueblo con muchas montañas, vivía un pequeño niño que se llamaba Juan. Al otro lado de la montaña, también vivía un lobo, pero nadie era capaz de preguntar su nombre. El lobo le gustaba vestir muy elegante, de traje. Y como el lobo le gustaba merendar adultos, todos en el pueblo le tenían mucho miedo. Por eso, cuando Juan no quería hacer algo, pues entonces, como darse un baño, pues entonces lo que hacía Juan era gritar muy fuerte, el lobo, el lobo, aunque el lobo, aunque el lobo no estudiase ahí. Entonces, Juan podía hacer lo que le gustaba y lo que le daba la gana. Una vez por semana, Juan recibía clases de música y como no le gustaba la lección, pues entonces asustaba a su maestro y le decía, ¡El lobo, el lobo, el lobo! Y así podía tocar la música que más le gustaba a él. A veces Juan gritaba, ¡El lobo! Solo para divertirse y asustar a las personas. Pero un buen día, Juan fue sorprendido por el lobo. Que lo esperaba detrás de una roca. Y Juan salió corriendo con mucho temor, gritando, ¡El lobo, el lobo! Gritó muy fuerte y se dirigió al pueblo para avisar a todas las personas. Pero su abuela no le creyó, porque Juan siempre gritaba, ¡El lobo! Esta vez no me lo vas a hacer, no, 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 pequeño, dijo su abuela. ¡El lobo, el lobo! Seguía gritando Juan, pero nadie lo creía. ¡Sálvenme, por favor! ¡Venme, lobo! Gritaba Juan. Ya estaba Juan otra vez con las bromas del lobo, decían los adultos. Finalmente, el lobo atrapó al pobre Juan. ¿Lo ves? No deberías haber dicho tantas mentiras. Lo regañaron los adultos. El lobo halló a los adultos y cambió de opinión. Solo sobre comerse a Juan. Mejor decidió comerse a los adultos. ¡Mmm! Disfrutó el lobo. Y luego... Volvió a cambiar de opinión. Y para merendar, se comió a Juan. Y así es la vida. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahí estamos escuchando. Muchísimas gracias. Esto es parte de los diferentes cuentos, de los diferentes libros, y también actividades que usted puede, obviamente, disfrutar con nuestros amigos del Bibliobús, de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Estimada Ariana, muchas gracias. Y redes sociales, ¿cómo puede encontrarlos para conocerla? Sí, claro. ¿Qué es lo que va a acabar? La biblioteca está ubicada en el costado noroeste del Parque Linda Vista Norte, y aparecemos en redes sociales Instagram, Facebook, y YouTube, como la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Ahí tienen, entonces. Te agradezco, siempre un gusto empezar a tenerlos por acá. Y esperemos que ustedes, amigos televidentes y todos sus niños, disfruten de este día, las pasen de lo mejor. Y los espero mañana, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. Gracias. Gracias.